La Escuela de Arte del Municipio de Maipú está por cumplir otro aniversario de su creación. Carmen Morales, su directora, nos cuenta las actividades programadas para festejar los 7 años de vida de esta escuela que tiene gran cantidad de cursos a disposición de todos los maipuenses. El día 20 de junio la escuela está cumpliendo su séptimo aniversario, así que bueno, estamos diagramando ya un conjunto de actividades como para ofrecer a la comunidad y bueno, festejar juntos este nuevo año. En principio lo que queremos hacer es mostrar a mitad de año y no esperar hasta el final de este año 2016 para mostrar realmente los trabajos que se están haciendo aquí en la escuela, la producción importante que hay en cada uno de los talleres, así que la idea es hacer una exposición que va a dar apertura el día domingo 19 de junio a las 17 horas y va a permanecer el día 20 también a partir de las 17 horas y hasta las 20 abierta al público para el que la quiera visitar. La muestra va a estar compuesta por trabajos de los talleres de dibujo y pintura, de diferentes niveles, del nivel adultos y del nivel niños y adolescentes, el taller de soguería, el de cestería, el taller de telar, de tejido y el de mosaiquismo, que es la novedad en la escuela de arte de este año. Nosotros estamos desde el inicio de aquí de la escuela, esta escuela surge como necesidad de espacio para los diversos y numerosos talleres que surgen como oferta para la comunidad de Maipú desde la Secretaría de Cultura, esta escuela depende de la Secretaría de Cultura, y bueno, en principio fue un lugar para el desarrollo de talleres y a medida que fue avanzando el tiempo fue tomando su perfil en cuanto a la organización, tenemos un periodo de inscripción, un periodo de clases, tenemos la posibilidad también de ofrecer a los jóvenes y adultos de Maipú a través de un convenio que se ha realizado con la Escuela Municipal de Arte de Ayacucho, la posibilidad de una formación básica de música, se cursan los primeros niveles de esta formación básica íntegramente aquí en la escuela de Maipú. ¡Gracias!